Dígame Doña Levy, ¿cómo está todo? ¿Cómo amaneció? Muy bien, gracias Jesús. Aquí no se siente nada. Aquí estamos mirando el mar, estamos en alto mar, señores. Eso es una maravilla, eso es lindo, eso es precioso. Eso hay que vivir. Y lo grande es que se mueve más rápido y no se siente nada. No se siente nada. Un poquito, nada más. Un poquito, un poquito, pero no. No hemos tomado ni pastillas ni nada. Nada, nada. No hemos necesitado nada. Doña Levy está feliz en su crucero, primer día. Hoy es navegación solamente. Una maravilla. Miren acá, ahora vamos a desayunar. Aquí hay una piscina pequeña y arriba hay otra. Miren hacia acá. Aquí hay como un snacks, pero vamos a ir ahora. Aquí hay una piscina y allá hay un jacuzzi. Ahí la gente tiene un jacuzzi y entonces allá hay más piscinas que en la proa, ¿no? Miren acá. Miren. 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 Miren.